Amigos de YouTube, muy buen día. Acá estamos para actualizar toda la información meteorológica como hacemos cada mañana. Y bueno, repasamos lo que está pasando en el territorio argentino a esta hora. En primer lugar, lo que se advierte en la foto de satélite, tomado 36.000 kilómetros de altitud a través del canal infrarrojo, es toda esta nubosidad que podemos ver acá. Esto es, sin ningún lugar a dudas, aire polar, aire muy frío, aire seco. Este tipo de nubosidad tiene un nombre, se llama celular abierto. Esos celulares abiertos van a pasar hacia la República Argentina y serán los responsables de generar, junto con un centro de baja presión que está por este lugar, vientos muy fuertes esta noche sobre Mar del Plata y la costa atlántica bonaerense. Por otra parte, toda esta nubosidad que se aprecia en este sector tiene que ver con vientos fuertes en altura, remanente de un frente frío que está pasando todavía sobre la zona de Cuyo, que fue responsable en el día de ayer de algunas horas con vientos sonda, que se notaron en la zona de Precordillera, en la zona de San Rafael y en la zona de Malargue, que era coherente con lo que esperábamos, si ustedes recuerdan lo que decíamos el día viernes próximo pasado. Y hoy todavía en algunos sectores de Mendoza se puede observar la presencia del efecto sonda. En el resto del país lo que podemos señalar es que en todo lo que es el noreste de Argentina las temperaturas son elevadas, con altas concentraciones de vapor de agua, mientras que por Patagonia está ingresando aire polar muy frío y seco. De las dos cosas, de lo que está pasando en la Mesopotamia, de lo que está pasando en Patagonia, lo más importante para los habitantes de la franja central, especialmente el sector productivo, tiene que ver con lo último, tiene que ver con lo que está pasando en Patagonia. ¿Por qué? Porque es aire muy seco el que está ingresando y será responsable de mínimas muy bajas en los próximos días. ¿Qué es lo que se puede ver desde el satélite cuando ampliamos un poco la imagen? Fíjense, acá se nota claramente la acción del viento sobre los niveles más altos de la atmósfera que por otra parte están sobre sectores de cordillera entre San Juan y el norte de Mendoza. Está relacionado con lo que les comentaba recién a propósito del efecto sonda. Eso por un lado. Por otro lado, la nubosidad de open cells, celulares abiertos, que está ingresando al oeste de Río Negro, de Neuquén, de Chubut y que se está desplazando hacia el este. Y por otro, la presencia de la típica configuración espiralada que tienen los centros de baja presión, en este caso el que está ubicado entre la provincia de Chubut y el océano Atlántico. Por acá está todo despejado, así lo muestra el lago Pelegrini, así lo muestran los embalses de la provincia de Neuquén, así lo muestran también las lagunas encadenadas y así lo muestran algunos accidentes geográficos que podemos encontrar como en la zona de Córdoba y en la zona de las sierras de San Luis. Así que por ahora hay condiciones de buen tiempo, pero con esas particularidades que comentábamos recién. ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, las temperaturas a esta hora de la mañana están entre 17 y 19 grados, sobre todo lo que es el noroeste de Argentina. Son un poco más bajas en el noroeste de nuestro país, destacándose solo La Rioja con 17 grados. Después Santiago Orestero llegó a los 14. El resto de las temperaturas están cerca de los 10 o ligeramente por encima de los 10 grados. En Mendoza encontramos 6 grados, 7 en San Martín, 8 en Malargue, 10 en la ciudad de Mar del Plata, 9 en la ciudad de Tandil. Pero lo que es más importante no lo aporta este mapa de las temperaturas, nos muestra el mapa de la distribución de la humedad. Esto lo que me está mostrando es el punto de rocío. Un punto de rocío con valores negativos como lo que yo puedo encontrar en la Patagonia es lo que se viene para toda la franja central de Argentina y esto, amigos, es sinónimo de heladas. Así que atención porque estas mínimas, estos valores están bajos. Más allá de estos 35 bajo cero que tiene Malargue o estos 14 grados bajo cero de punto de rocío que tiene San Rafael, es por el efecto del viento y sonda. Acá la humedad relativa es del 2%, acá es del 23%, pero acá era del 2% hoy temprano. Más allá de eso están otros valores con signos negativos del punto de rocío que forman parte de la masa de aire que va a estar ocupando todo lo que es el centro del país de cara prácticamente a toda la semana. Así que atención porque no solamente hay bajas chances de precipitaciones sino que hay chance muy elevada de heladas de variada intensidad. Hasta acá el informe del día de hoy. No olviden suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube y hagan doble clic en la campanita así que cada vez que nosotros actualizamos la información ustedes se enteran y la información va a buscarlos a ustedes. Hasta el próximo encuentro. Gracias.